Bien, pues vamos a iniciar este video, en este video vamos a platicar específicamente de cómo hacer el análisis ANOVA de una vía y pues para esto vamos a utilizar la misma base de datos que hemos venido trabajando, recuerden ustedes que tenemos las calificaciones de estudiantes, de 30 estudiantes de matemáticas, español y ciencias y tenemos también aquí una variable que vamos a utilizar en esta ocasión que es esto que dice clase virtual, esta que dice clase virtual se refiere básicamente a que le preguntábamos al estudiante si le gustaba tomar la clase de manera virtual y había tres opciones de respuesta, una que era poco, otro que era nada y otro que era mucho, es decir, si lo ordenamos de abajo para arriba sería nada, luego iría poco y al final iría mucho. Esto es importante porque el análisis de ANOVA de una vía, pues en realidad lo que nos interesa es tener una variable dependiente que sea de escala, de intervalo o de razón, como por ejemplo las calificaciones en ciencias, en español o en matemáticas y por otra parte necesitamos una variable de tipo nominal u ordinal que tenga más de dos categorías. Si yo tuviera, por ejemplo, grupo A y grupo B, pues en realidad esa no la podemos utilizar. Tendríamos que utilizar una prueba T, una T de Wilcoxon o una U de Mann Whitney, dependiendo de la situación. Pero aquí pues nosotros cumplimos porque tenemos alguna variable dependiente, por ejemplo matemáticas, español y ciencias, que es intervalo de razón. Y tenemos otra variable que es de tipo nominal u ordinal con más de dos clases, que sería clase virtual, poco, nada, mucho. Entonces, pues nos va a servir y pues vamos a iniciar, si les parece, el análisis. Recuerden, como siempre, que vamos a estar trabajando en el menú que dice análisis. Específicamente, ahora nos vamos a centrar en el análisis ANOVA que viene acá. Cuando nosotros desplegamos esta opción de ANOVA, es importante mencionar que hay diferentes tipos de ANOVAS, ¿vale? Entonces, únicamente vamos a estar trabajando en este momento con el tipo que se dice, que se llama aquí, One-Way ANOVA, que es esta primera opción. Y su opción no paramétrica, que sería esta, que es la Krushkal Wallis. Entonces, vamos a iniciar primero con la versión paramétrica y después de eso nos vamos a la versión no paramétrica. Bien, pues vamos a darle clic a la opción. Vamos a entrar a One-Way ANOVA, esta que está aquí en el menú. Como siempre, se despliega el menú del lado izquierdo y los resultados los vamos a estar viendo del lado derecho. Inmediatamente, sin que nosotros hagamos nada, ya se nos despliega aquí abajo lo que vamos a empezar a ver, que sería el valor en prueba que utiliza Fs, ¿no? La distribución F de Snedekor, y entonces nos va a mostrar las Fs, los grados de libertad intra e inter, ¿no? Grupos, y finalmente la probabilidad asociada a encontrar estos grados de libertad. Pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Qué les parece si iniciamos primero con una hipótesis que diga que, voy a poner aquí mi hipótesis 1, va a ser que los estudiantes que les gusta mucho las clases virtuales van a tener un promedio en matemáticas mayor que los estudiantes que dicen que les gusta, pues vamos a poner aquí el caso de poco o nada, ¿vale? El promedio de estos va a ser, pues, menos. Entonces, vamos a ver aquí cómo resolverlo. Lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es nuestras variables dependientes, que serían las calificaciones, las vamos a meter por acá, y la pregunta que va a partir de esa variable dependiente, la pasamos en la variable de agrupación. Entonces, vamos a meter nuestra primera variable, que sería matemáticas, la metemos como variable dependiente. Y después de eso, metemos la de clase virtual y la metemos por acá abajo. Entonces, lo que va a empezar a hacer el software, pues, como siempre, es calcular, ¿no? Ya nos dan aquí el valor F, los grados de libertad, y la probabilidad asociada a encontrarlo, que aquí encontramos una probabilidad de .07, 7. Si nosotros habíamos definido un valor alfa, ¿no? De 0.05, pues, en realidad, nosotros tendríamos que decir que, ¿sabes qué? No hay diferencias. Nada más que aquí es importante, vamos a analizar justo estos menús que se encuentran a la izquierda abajo, y en específica, estos dos que estoy marcando, que son bien importantes para poder ejecutar la prueba de una vía ANOVA. Entonces, vamos a ver por qué esas dos son bien importantes en particular, y es que la prueba ANOVA de una vía asume varias cosas. Una de ellas es la homogeneidad de las varianzas, es decir, que la varianza del grupo que contestó que mucho, es muy parecida a la varianza del grupo que dijo que nada y que poco. Si las varianzas fueran distintas, es decir, si una la tuviéramos, por ejemplo, así, y otra la tuviéramos así, pues, eso nos impide hacer la comparación a través de esta prueba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de seguir interpretando, pues, es, le vamos a dar en este menú que se encuentra abajo, en el de Assumption Checks, ¿no? Supuestos. Vamos a darle clic a la primera opción que dice Test de homogeneidad, le damos clic, y nos va a mostrar aquí abajo el test que también lo vimos en la prueba T, que es el test de homogeneidad de varianzas del EVEN, y pues aquí lo interesante, fíjense, es que nos despliega y nos dice primero que tiene un valor asociado f de 6.02 con estos grados de libertad en el primer caso, y en el segundo caso estos grados de libertad, y esto se le asocia a una probabilidad de .007. Entonces, aquí nosotros tendríamos que nuestra hipótesis nula de la prueba de igualdad de varianzas, o sea, es que la varianza de todos los grupos es similar, ¿no? Y como nosotros encontramos una probabilidad de .007, si habíamos definido un valor alfa de 0.05, nosotros tendríamos que rechazarla. Entonces, aquí en realidad, en este caso, no tenemos homogeneidad de varianzas. Entonces, no podríamos utilizar la típica que se utiliza, tendríamos que utilizar una modificada, y pues para eso aquí, la verdad es que tenemos la suerte de que el software, si se dan cuenta del lado izquierdo, nos dice, en esta parte que dice varianzas, nos dice, oye, quiero asumir que las varianzas son iguales, o quiero asumir que son distintas, ¿no? Entonces, nosotros ya por default teníamos seleccionado que no hay que asumir que las varianzas son iguales. Entonces, este es el que nosotros tendríamos que utilizar, el de Welch, que nos dice que, pues, a pesar con todo y que las varianzas son distintas, no podemos nosotros rechazar la nula y aceptarla de trabajo, por lo tanto, los grupos o la media de los grupos son iguales. Pero, en el otro caso que nosotros hubiéramos encontrado aquí que la probabilidad de la prueba del event fuera mayor a 0,05, entonces, ahí nosotros hubiéramos tenido que dar clic en la segunda opción, la que dice assume equal de Fishers, y simplemente lo que teníamos que hacer era, le dábamos clic, se va a empezar a calcular, y tenemos la opción también cuando las varianzas son iguales. Entonces, tenemos las Fs cuando las varianzas son distintas, que sería la de Welch, y tenemos la F cuando las varianzas son iguales, que sería la de Fisher. Si nos damos cuenta, en los dos casos, pues, en realidad, se tiene que conservar la nula, pero, pues, bueno, simplemente es para ver justo que existe esa posibilidad que tenemos que hacer nosotros para ver si las varianzas son o no son iguales. Vamos a continuar con esta parte de los supuestos, y en particular, el supuesto segundo que vamos a ver nuevamente aquí abajo, pues, nos pide también que es el supuesto de normalidad, este que está por acá, que las variables se distribuyan de manera normal, vamos a darle clic, a ver que se nos despliega, y también nos da la opción de, junto con esta prueba de normalidad, también mostrar un QQplot, que también aquí nos diría si es normal o no la distribución de nuestra variable dependiente. Entonces, si nos vamos más abajito a ver los resultados, la prueba de normalidad que nos está arrojando es la prueba Shapiro-Wilk, que obtiene un valor en prueba de .806, y una probabilidad asociada menor a la décima centésima a la milésima, lo cual indicaría, recuerden aquí que la hipótesis nula, que nosotros tenemos en este caso, es que las distribuciones se parecen a la normal, entonces, encontrar una probabilidad menor a 0.05, indicaría que es distinta a la normal. Entonces, aquí nosotros tendríamos que rechazar la hipótesis nula, que se parece a la normal, y diríamos, es distinta a la normal. Entonces, otro indicador de que no deberíamos estar utilizando esta prueba en particular, la prueba ANOVA de una vía, que sería la paramétrica. Pero bueno, vamos a continuar explorando los menús, y con esto terminamos esta parte paramétrica. Y pues para eso, ah, bueno, viene también aquí el QQplot, como vieron, que refrenda lo que habíamos visto en la prueba de normalidad que nos habían puesto acá arriba. Si se dan cuenta, tenemos casos aquí a la derecha y a la izquierda que nos narran justo que no es normal la distribución. Recuerden que nosotros lo que quisiéramos es que todos los puntitos estuvieran juntos. Entonces, nuevamente, también a través de esto, pues estamos viendo que no se distribuye de manera normal. Ahora vamos a terminar de ver algunos otros elementos que tenemos por acá. Y los otros elementos que también se nos despliegan en particular es esto que dice additional statistics y una cosa que veremos después que se llama pruebas post hoc. Entonces, en additional statistics nos dice, oye, ¿sabes qué? Puedo poner estadísticas descriptivas o gráficos descriptivos. Entonces... Perdón. Entonces, vamos a darle clic a las dos opciones, estadísticos descriptivos, y vamos a darle a gráficos también. Y vamos a ver qué es lo que se nos despliega. Entonces, aquí en particular, vamos a ver por arriba, se nos despliegó una segunda tabla. Si lo vemos, está un poquito más abajito, debajo de la prueba, se nos despliegó aquí. Ahí está. Se nos despliegó esta tabla donde viene justo el tamaño de la muestra para cada categoría, ¿no? Los que contestaron nada, pues fueron nueve. Los que contestaron poco fueron nueve. Y los que contestaron mucho fueron doce. Y aquí lo que vemos justo son las diferencias en la media de cada uno, ¿no? Nada. Obtuvieron un puntaje de 7.67, poco de nueve, y mucho de 7.75. Y viene aquí la desviación estándar de cada grupo y el error estándar. Recuerden que la prueba ANOVA lo que hace es verificar si existe alguna diferencia entre los diferentes subgrupos que estamos creando. Esto es importante porque no es que haya diferencias entre todos, sino que nos dice en alguno. Entonces, hace todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, Nada contra poco, nada contra mucho o poco contra mucho, ¿no? Y en este caso lo que ve es con esta probabilidad que nos está sacando si hay diferencias o no hay diferencias. En este caso no lo hay y de hecho no tendríamos que utilizar esta prueba porque no es normal. Tiene varias cosas ahí que tendríamos que verificar. Pero bueno, lo estamos usando por fines de demostración. Y finalmente, acá abajo nos vienen los gráficos que acaba de desplegar, los gráficos descriptivos como le llaman, donde viene la media de cada uno de los grupos. Y además de la media, nos pone aquí los intervalos de confianza. Este es útil porque corrobora justo lo que encontramos en la prueba. Si se dan cuenta, por ejemplo, al comparar nada y poco, el intervalo de confianza superior se empalma con el de poco y obviamente se empalma con el de mucho. Y el de poco se empalma también tanto con el de nada como con el de mucho, lo cual refrenda justo que no hay diferencias significativas. Si hubiéramos encontrado un caso donde no se empalmara, por ejemplo, si aquí el intervalo, el bigotito, por ejemplo, de poco hubiera estado por acá y hubiera estado por acá, aquí no hay diferencias, por ejemplo, entre poco y mucho. Pero si hay diferencias, como estuviera aquí el bigotito inferior por abajo, si habría diferencias entre poco y nada, nos saldría que hay diferencias estadísticamente significativas. Ahora la duda es ver, bueno, y dónde están esas diferencias. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.